El comandante de la policía de Tuluá se refirió a los homicidios registrados en Tuluá durante el fin de semana. Desafortunadamente se nos presenta un hecho en el cual pierde la vida el señor Jorge Iván Arias Durango cuando se desplazaba por la vía rural de Tuluá que conduce a la Marina. Es allí que inicialmente se conoce el caso como un accidente de tránsito y posteriormente, y luego de que llegan los organismos de emergencia, se logra identificar algunos impactos en la humanidad de esta persona. El ciudadano presenta algunos antecedentes judiciales y penales en su hoja de vida. Tiene antecedentes por los delitos de hurto, siete antecedentes por hurto. Tiene antecedentes por tráfico local de superfacientes. Tiene una tentativa también en la cual había sido víctima de homicidio en el municipio de Trujillo en el año 2016 y también estaba vinculada a una investigación por acceso carnal abusivo con menor de edad. Esa persona y de acuerdo a estos antecedentes que presenta, estamos tendiendo las primeras líneas investigativas para identificar si obedeció el homicidio a un ajuste de cuentas. Sí, desafortunadamente las personas aprovechan este beneficio que otorga la justicia de la prisión domiciliaria y es allí que en repetidas ocasiones permanentemente están violando este beneficio. Algunos reinciden nuevamente en los delitos, pero estamos trabajando articuladamente con el INPEC para poder ejercer los controles y es así como la semana pasada se lograron dos capturas porque las personas se encontraban violando esta medida y pues nuevamente al ser presentados en algunas ocasiones les revocan este beneficio. Estamos trabajando con el INPEC para lograr establecer la cantidad de personas que están no solamente en el municipio de Tuluá, en su área urbana, sino también en el sector rural. Se presenta este hecho en la madrugada del día domingo, alrededor de las 2 de la mañana, unos hechos en los cuales pierde la vida el señor Floriberto Granado Poveda, una persona de 32 años, conocida en el sector por ser consumidor de sustancias alucinógenas, se encontraba por el jarillón del río Tuluá cuando es ultimado con arma de fuego. Sin importar las adicciones que esta persona tiene y demás o su comportamiento en sociedad y en comunidad, la Policía Nacional tiene la obligación de investigar todos los hechos sin hacer discriminaciones y es allí que estamos solicitando la participación de toda la comunidad para que nos hagan llegar información sobre cuáles fueron las motivaciones, los autores materiales e intelectuales de este hecho que, pues, lógicamente enluta a una familia. Esta persona, el día 18, había tenido una riña en el municipio con otros habitantes de calle. Esta persona inicialmente fue trasladada a un centro hospitalario donde, de acuerdo a la valoración médica, las heridas no revestían gravedad y le habían dado la salida o lo de alta del centro hospitalario. Sin embargo, esa persona, al parecer, continuó con algunas afecciones en salud debido a estas lesiones ocasionadas y desafortunadamente el día de ayer fallece. No sabemos si producto de estas lesiones ya será medicina legal quien entra a establecer realmente cuáles fueron los motivos por los cuales se genera el deceso. Sin embargo, la Policía Judicial, en coordinación con la Fiscalía, ya estamos identificando las personas que cometieron los hechos, que participaron dentro de la agresión y de comprobarse que fue producto de las lesiones con arma blanca, se procederá a dar con la captura de esas personas que están totalmente identificadas por la Policía Nacional. ¿Era en situación de calle? Una persona en condición de calle había tenido una riña con otros habitantes de calle el pasado 18 de julio y bueno, esta es la primera hipótesis que tenemos sobre las heridas que le ocasionaron a esa persona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!